Bueno, pues buenos días oficialmente. Mi nombre es Lola Hernández. Mi nombre de nacimiento, como aparece en mis documentos legales, es Ivonne Dolores Hernández Gallardo. En México a las Dolores les dicen Lolas, no sé en sus países, pero bueno, entonces digamos que mi nombre público es Lola. Me encantaría que me fueran escribiendo en el chat de qué lugar nos están acompañando, de qué lugar del mundo, de qué rincón del universo están acompañándonos. Y quiero comentarles que por cuestiones de tiempo no voy a tomar preguntas. Si tienen alguna pregunta la pueden poner en el chat, una pregunta que esté relacionada con lo que estoy presentando. Recuerden que este es un masterclass y no tenemos tiempo de responder preguntas. Tenemos bastante material que cubrir. Quiero entregarles la mayor cantidad de material que pueda en esta clase, pero yo leo sus preguntas y me parece que es una pregunta relevante en relación a lo que estamos hablando. Con mucho gusto la respondo, pero de otra manera, pues, no les voy a poder responder. Les comento anticipadamente que la grabación de esta clase la van a recibir el día de mañana junto con una liga de registro que ya hacia el final de la presentación se van a ir enterando. Entonces, por correo electrónico ustedes van a recibir la grabación de esta sesión en caso de que quieran volver a verla, que por alguna razón se tengan que salir antes de tiempo y no la vean completa, o para aquellas personas que entraron tarde, si la quieren compartir con alguien más, bienvenidas. Bueno, pues, como les decía, mi nombre es Lola Hernández. Antes que nada, pues, soy mujer mexicana, vivo en el país, no vivo en la Ciudad de México, pero vivo en el estado de Chiapas por ahora. Soy madre de dos jóvenes adultos. Eric, de 28 años, cumplió 28 años antier, e Iván, que tiene 25 años. Eric fue diagnosticado con autismo a los casi tres años de edad. Autismo tipo 2, digo yo. Eso de los tipos es todo un tema para mí, porque para mí existen un tipo de autismo por cada familia, de verdad. Y, bueno, ahí empezó mi labor. Viví 25 años en Estados Unidos. Fui docente de escuelas públicas en salones de educación especial y salones típicos por 18 años. Y también gran parte de mi formación en autismo la hice en Estados Unidos. Después en México continué. Y ya desde hace casi 20 años me he dedicado a la consejería familiar. 15 años llevo generando contenidos en redes, especializándome en autismo. Así que quienes me conocen en redes sociales ya saben que tengo absolutamente casi todas las redes sociales. Y tengo mucho, muchísimo material del que pueden ir aprendiendo. Yo creo firmemente en que cuidando a los cuidadores. A ver, voy a aclarar algo, porque ahora con esto de que los, las, les, etc. Cuidadores es una palabra genérica, incluye a hombres y mujeres. Entonces, cuando yo diga cuidadores, las estoy incluyendo, los estoy incluyendo a los hombres y a las mujeres, ¿no? Pero para ahorrar tiempo. Entonces, mi, desde mi experiencia como docente, como madre de familia, como creadora de grupos de apoyo y grupos de fortalecimiento en Estados Unidos por muchos años. No sé, por 15 años, no sé, por 15 años, llego a la conclusión de que de quienes se tiene que cuidar es de las personas que cuidan a los chicos con autismo y con cualquier otra condición de vida. Una mamá, un papá, una abuela, un cuidador, una cuidadora que no está bien cuidada, ¿cómo entonces puede cuidar? Entonces, no puede ser cuidadora. Se convierte en una persona simplemente que toma cargo de otra, pero que no tiene las herramientas para cuidar, puesto que no sabe ella tampoco o él cómo cuidarse. Así que esta clase del día de hoy, que es una introducción, quiero decirles, este es un tema muy profundo que da para varias clases. Sin embargo, hice una compilación de lo que a mí me parece muy relevante que ustedes comprendan sobre el tema de la autorregulación, porque en redes sociales una de las preguntas que más me hacen es, ¿cómo hago durante la crisis de mi hijo? ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo hago para prevenir? ¿Cómo le enseño a autorregularse? Esas son de las preguntas más frecuentes que me hacen, ¿no? Ahorita que estoy, tiene poco tiempo que estoy en TikTok, tiene aproximadamente cuatro meses. Y en Facebook, bueno, llevo ya muchos años y son de las preguntas en Instagram también, llevo muchos años, pero sobre todo Facebook e Instagram, que es en donde tengo mucha más, no, Facebook y TikTok, en donde tengo mucho más interacción. Esa es una de las preguntas que con mayor frecuencia me hacen y está muy mal entendido esto de que quieren que se autorregulen los muchachos cuando a veces nosotras ni siquiera nos autorregulamos. Así que les preparé una presentación para que sea mi guía y para no perderme en el espacio. Así que les voy a compartir la presentación. Permítanme que voy a cerrar aquí. Ok. Y pues vamos a dar inicio, van a haber personas que seguramente van a estar entrando. Este, y bueno, perfecto. Si por alguna razón no me escuchan, como yo no las veo a ustedes, siéntanse con la confianza de alguien abrir el micrófono o mandarme un mensajito y decirme, Lola, no te estamos escuchando. Ok. Entonces, prevención de crisis por ansiedad en personas con autismo. ¿Por qué quise aclarar por ansiedad? Porque pueden haber otras que parecen crisis que hoy por hoy les estamos llamando desregulaciones. Eso es para que se vayan familiarizando. Y algunos autistas, sobre todo adultos, le están llamando varias palabras diferentes, ¿no? Entonces, crisis o desregulaciones, algunos de las crisis o de las desregulaciones no son por ansiedad, son del comportamiento. ¿Por qué? Porque ya se aprendieron el caminito de cómo lograr lo que quieren lograr. Pero ese es otro tema, es el tema de límites. Pero en este momento nos vamos a enfocar en el tema de ansiedad. Ya después haré otro taller que esté relacionado con los límites, que por ahí también vienen muchísimas. Ahí sí no serían crisis, ahí sí serían berrinches o serían colapsos por, pues, colapsos, ¿no? Ok. Entonces, muy importante que puedan escuchar. Me dicen, por favor, si se escucha este video. Porque para que nosotros podamos hablar de ansiedad, necesitamos conocer los efectos de esta en nuestro organismo. Para que tengamos una breve idea de qué es lo que pasa en el cuerpo de nuestros chicos y de nuestras chicas. Cuando están teniendo altos niveles de ansiedad. Y sobre todo para que ustedes también sepan lo que está pasando dentro de su cuerpo cuando están altos sus niveles de ansiedad. Ahora recuerden, este video que les voy a mostrar está basado en personas típicas, en personas neurotípicas, en personas normales. No está basada en personas con trastornos sensoriales, como puede ser el caso de nuestros chicos con autismo. Pero hay muchas otras condiciones de vida que también presentan trastornos sensoriales. Entonces, esto está basado en organismos neurológicamente típicos. Me dicen, por favor, si se escucha. Es crítico que se escuche este video. ¿Cómo actúa la ansiedad en el cuerpo? La ansiedad es una respuesta... ¿Se escucha? ¿Alguien me puede escribir por el chat si se escucha? Sí, perfecto. Se los recorro de nuevo entonces. Permítanme, se los pongo desde el principio. ¿Cómo actúa la ansiedad en el cuerpo? La ansiedad es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones estresantes o amenazantes. Cuando una persona experimenta ansiedad, el cuerpo activa una serie de respuestas físicas y emocionales para lidiar con la situación. Estas respuestas pueden variar de una persona a otra, pero generalmente actúa de la siguiente manera. En el sistema nervioso, las hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina, se liberan y activan el sistema nervioso simpático. Esto provoca cambios en el cuerpo, como aumento de la frecuencia cardíaca, respiración rápida, sudoración y dilatación de los vasos sanguíneos. En el sistema cardiovascular, la presión arterial y la frecuencia cardíaca elevada causan palpitaciones, sensación de opresión en el pecho y, en algunos casos, un aumento en el riesgo de problemas cardíacos a largo plazo. En el sistema respiratorio, la respiración se vuelve rápida y superficial, es decir, la persona empieza a hiperventilar, causando sensación de falta de aire y opresión en el pecho. En el sistema digestivo, provoca dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento. Algunas personas también pueden experimentar la pérdida de apetito. En el sistema muscular, los músculos del cuello, hombros y mandíbulas se tensan, creando dolores de cabeza y rigidez muscular. En el estado emocional, causa nerviosismo, irritabilidad, inquietud, preocupación excesiva, dificultad para concentrarse y problemas para conciliar el sueño. Como la ansiedad afecta a cada persona de manera diferente, es importante acudir con un profesional de salud mental para tratar los síntomas específicos. Para conocer más sobre psiquiatría, visítate. Bueno, ya eso que sigue es publicidad. Ok, ¿por qué es importante que vean esto? Para que sepan lo que está pasando dentro del cuerpo. Porque si nosotros, seres humanos típicos, supuestamente con una neurología preparada para gestionar todo esto que se presentó en el video, palpitaciones, sudoraciones, dolores de cabeza, elevado, o sea, una respiración agitada. Si para nosotros es complejo, ahora pueden imaginarse qué tan complejo es para una persona que está completamente desregulada, emocional, sensorial y cognitivamente. Y que encima de todo, quizá no tiene las herramientas de comunicación a nivel verbal para expresar qué es lo que está sintiendo. Si nosotros tenemos desafíos, ustedes se pueden imaginar los desafíos que tienen las otras personas y no me voy a detener mucho en esto, pero recuerden que en el caso de nuestros chicos con autismo y también personas que tienen trastornos sensoriales, suelen tener una gran deficiencia en el sistema vestibular, el propio oceptivo y el interoceptivo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en el tema del sistema interoceptivo es qué están sintiendo mis órganos por dentro, qué se siente, qué información me está mandando mi intestino, qué información me está mandando mi corazón, qué información me está mandando mi hígado, ¿ok? Esto está totalmente fuera de lo típico en nuestros chicos con autismo, de manera que ellos, por decir algo, podrían estar experimentando palpitaciones y ellos la colocan, esa palpitación, en otro lugar de su cuerpo, porque simplemente saben que hay algo que está ocurriendo dentro, pero no saben en dónde ubicarlo. También hay algo que se dice mucho de las personas con autismo y es que, ay, es que tiene un umbral de dolor muy alto. No, 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 a veces no es umbral de dolor alto, eso tenemos que tener mucho cuidado. Ese tema del umbral del dolor alto puede ser una falta de regulación en el sistema propio oceptivo, en el sistema interoceptivo, que simplemente el órgano no está dando la información al cerebro de que algo está ocurriendo dentro del cuerpo, ¿ok? Ahora, datos, estos son datos duros sobre la ansiedad, porque si nosotros queremos ayudar a nuestros chicos y ayudarnos nosotras mismas con el tema de la regulación de la ansiedad, necesitamos tener una breve idea. En este momento ya ustedes vieron a nivel biológico algunas de las afectaciones que tiene. Ahora, en el caso del autismo, en, 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 ay, ¿por qué no quiere caminar? Ok, fíjense bien, se dice que la ansiedad es una condición universal, ¿por qué? Porque se basa mayormente en la emoción del miedo, y el miedo es un sentimiento, una emoción universal, que surge como una respuesta ante un estímulo que se percibe como amenazante. ¿A qué nos estamos refiriendo? El miedo de cualquier persona. No importa si tienen miedo de no tener dinero para pagar la renta, no importa si tienen miedo de quedarse sin luz, no importa si tienen miedo de salir a la calle a caminar de noche, estamos percibiendo algo como una amenaza. Me van a correr de la casa, me voy a quedar sin luz, puede haber un, un, este, un atracador allá afuera en la noche que salgo, puedo perder el autobús a la hora que lo tengo que perder, puede que no tenga dinero para comprar el medicamento para mi hijo. Todo eso son situaciones amenazantes. A nivel cognitivo, nosotros podemos nombrar esas situaciones amenazantes. Si yo ahorita les digo, hagan una lista de todas las cosas que a ustedes les pueden producir miedo, sean pequeñas o sean grandes, seguramente me van a hacer una lista inmensa, inmensa. De entrada, me da miedo de morirme y saber qué va a pasar con mi hijo cuando yo me muera. Me da miedo de no tener dinero para pagarle las terapias. Me da miedo de no ser una buena madre, de no ser un buen padre. Me da miedo, no sé, de salir a la calle en la noche. Me da miedo muchas cosas. Nuestros chicos con autismo no pueden generar esa lista. Y es a nosotros a quien nos toca conocerles para saber a qué le tienen miedo y por lo tanto se convierte en un estímulo amenazante para ellos. Y para nuestros chicos un estímulo amenazante puede ser una mosca. Puede ser una persona no agradable que llega a su casa. Puede ser un carro que pasó sonando muy rápido, con un motor que iba a todo lo que iba. Sin embargo, si nosotros a nuestros chicos les pedimos que nos hagan una lista de situaciones amenazantes, no nos la pueden hacer. Somos nosotros quienes vamos a tener que generar esa lista de ellos y de ellas a partir de la observación. El 39.6% de las personas con autismo, esta es una estadística como ven del 2018, seguramente este número se ha elevado considerablemente, de las personas con autismo presentan manifestaciones clínicas de la ansiedad. ¿Qué significa manifestaciones clínicas? ¿Por qué la puse en letritas moradas? Porque puede haber el diagnóstico clínico de trastorno por ansiedad y eso significa que el 39.6% de las personas diagnosticadas con autismo tienen el trastorno de ansiedad como diagnóstico clínico, o sea, como un diagnóstico adicional al trastorno del espectro del autismo. Ojo, esto no es general, es el 39.6% hasta el 2018. No sabemos cuánto ha elevado, pero no significa que todas las personas con autismo tienen trastorno de ansiedad, pero que sí existe un número importante de personas que lo tienen, y esto es el doble de la población sin autismo, o sea, que nosotros, cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí, también podríamos estar presentando un trastorno por ansiedad. Me están preguntando que si se está grabando la sesión, así es, se les va a mandar por correo. Bueno, quiero separar qué es el estrés y qué es la ansiedad, porque son dos términos que se usan con mucha frecuencia y a veces nos confundimos, y para mí es muy importante que ustedes lo comprendan, porque nosotros, seres terrícolas neurotípicos, vivimos muchas veces momentos de estrés y lo confundimos con ansiedad, o viceversa. El estrés es una reacción a un evento o situación externa. Por ejemplo, me voy a cambiar de casa, voy a perder el empleo, me corrieron a mi hijo de la escuela y ahora no sé en dónde ponerlo, me estoy divorciando, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es un evento o una reacción externa. Suele tener una causa clara, es decir, fecha límite, tengo que firmar el contrato ese y todavía no sé si lo voy a poder hacer, tengo una deuda y no sé cómo la voy a pagar, tengo que organizar una mudanza, tengo que encontrar quién me va a cuidar a mi hijo porque voy a comenzar a trabajar y no sé quién me va a ayudar a cuidarlo. Entonces, son causas muy claras, ¿no? Generan una reacción inmediata o desencadenante. Entonces, mientras estoy viviendo la situación, yo voy a estar en un estado de estrés. El estrés puede durar mucho tiempo porque puedo tardarme en resolver esa situación. ¿Ok? Sin embargo, desaparece cuando se resuelve la situación. Ya encontré quién me cuidara a mi hijo. ¡Uf! Ya me reanudaron el contrato. Ya encontré otro trabajo. Ok, ya terminé de mudarme. Es muy importante que entendamos. Mientras que la ansiedad no siempre tiene una causa específica o externa que la desencadene. De repente yo puedo entrar en altos niveles de ansiedad porque he estado mucho tiempo en estado de estrés. Eso sí, nos puede llevar a la ansiedad. Estados permanentes de estrés, ¿no? Personas que se autoexigen demasiado, que son demasiado, pues dicen por ahí preocuponas, ¿no? Aprensivas, nerviosas, controladoras. Las personas muy controladoras viven en estados de estrés elevados muy constante al punto que puede llegar a convertirse ya en un cuadro de ansiedad, incluso crónico. Ok, en la ansiedad tiende a ser más persistente que el estrés y a veces más exagerada. O sea, que puede durar por mayores periodos de tiempo y mucho más exageradas las reacciones que vamos a tener porque ya vimos toda la condición interna del cuerpo que estamos viviendo, del organismo. Ahora imagínense que esto va a estar sucediendo de manera constante mientras permanece el estrés. Casi siempre, perdón, la ansiedad, casi siempre hay pensamientos que nos detonan el estrés y también la ansiedad. O sea, si nosotros podemos evitar entrar en estados elevados de ansiedad, si logramos controlar la parte cognitiva. De eso vamos a hablar en unos minutos. La ansiedad es una sensación de inquietud, de miedo, de preocupación constante. Nuestros chicos con autismo mayormente, y lo dice por ahí Temple Grandin y algunos adultos con autismo, que su compañero de toda la vida es la preocupación y el miedo. Que no se lo pueden sacar de encima, dice Temple Grandin. Si ustedes la conocen, es una de las mujeres más famosas y de las que más edad tiene. Yo creo que ella tiene más de 60 años y nos ha enseñado muchísimo sobre autismo. Y ella dice que desde que ella tiene uso de razón, ella ha sentido miedo y preocupación constante y en momentos se eleva. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos con la regulación, sobre todo a nivel sensorial. Ahora, ¿qué aspectos se supone que deberían de estar estables para que ocurra la autorregulación emocional? Esa famosa autorregulación que tanto me preguntan en las redes sociales. ¿Cómo hago para que mi hijo se autorregule? Es que, ¿cómo le enseño a autorregularse? Mi pregunta es, ¿cómo te autorregulas tú? O más bien, mi pregunta es, ¿y tú te sabes autorregular? Ahí se las dejo. Estos son los pilares de la autorregulación. Fíjense bien, esto me encanta. ¿Ok? Algo sucede. Cualquier evento, cualquier acontecimiento. Vamos a tomar un ejemplo de los que les llegan a ocurrir a nuestros chicos, ¿no? Se les pierde su objeto favorito o no lo encuentran. No encuentran su objeto favorito. Lamentablemente nuestros chicos no tienen la capacidad cognitiva para decir, bueno, algunos sí, muchísimos sí, depende del tipo de autismo. Pero muchos de ellos no tienen todas las habilidades cognitivas para decir, lo voy a buscar. Y no solo eso, sino dónde lo voy a buscar. Generalmente, si a nuestros chicos se les pierde un objeto o no encuentran un objeto que es muy preciado para ellos, ¿dónde lo buscan? En el lugar en donde siempre lo ponen. Y tú les dices, búscalo, y lo vuelven a buscar en ese lugar. Y solamente en ese lugar lo buscan. No se les ocurre levantar una almohada, agacharse a la cama. Esto se puede ir desarrollando, ¿eh? Esto se desarrolla, pero esta es una habilidad cognitiva. Ahora, se les pierde el objeto. Primero viene el pensamiento. Tiene pensamiento sobre lo que acaba de suceder. O sea, no encuentro mi dinosaurio. Voy a hablar en el caso de Eric. No encuentro mi dinosaurio favorito. No lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro. Entran los niveles de ansiedad. Comienzan a subir. Emoción. Experimentan emociones y sentimientos basados ¿en qué? En el pensamiento de que no encuentran el dinosaurio. Como no encuentran el dinosaurio, comienzan a sentir que el estómago se les revuelve, que las manos les sudan, que les empieza a palpitar el corazón, ¿ok? Comienzan a sentirse enojados, tristes. O sea, una mezcolanza de emociones que no saben poner en su lugar. Y después viene la conducta. Responden a sus pensamientos y sentimientos con conductas, o sea, con acciones. ¿Qué hacen? Comienzan a autolesionarse, comienzan a aventar objetos, comienzan a golpear al otro. Esto es en el caso de los chicos con autismo. Aquí, fíjense bien, mientras yo les estoy dando un ejemplo muy concreto de alguien que perdió un dinosaurio, yo quiero que ustedes piensen en una situación que ustedes viven, por ejemplo, ¿mi hijo está delante de una crisis o estoy en medio de una situación en donde, no sé, encontré que mi pareja, me acabo de enterar que se va de la casa, que ya no quiere nada conmigo, ¿no? ¿Cuál es el primer pensamiento que tengo cuando me da esa noticia? Y después que emoción desencadena, a nivel emoción, ese pensamiento. El pensamiento es la regulación cognitiva, ¿ok? Después viene la regulación emocional, ¿qué estoy sintiendo? Y después la conducta. Le grito, lo agredo, le aviento sus cosas a la calle, este, bueno, le digo a sus hijos quién sabe qué cosas, o sea, tomo acción, lo manifiesto en conductas. Estos tres pilares tienen que estar regulados para que ocurra la famosa autorregulación. Gran tarea que tenemos con nuestros chicos y gran tarea que tenemos con nosotros mismos, porque lo primero que tenemos que autorregular es el pensamiento. ¿Cómo? Dándonos cuenta de lo que estoy pensando. Vamos a hablar de eso más adelante. Emoción. Como ya me di cuenta de lo que estoy pensando, ya me di cuenta que cómo es posible que se va yo, que soy una súper mujer y encima de todo tengo un hijo con autismo, que no se da cuenta, bla, 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 todos los pensamientos que se nos vienen y después tengo la emoción de que una ira que no puedo controlar, pero es una ira mezclada con tristeza, quizá predomina la ira, quizá predomina la rabia y como no estoy regulada emocionalmente, me dejo llevar, en México decimos como gorda en tobogán por la emoción y la conducta. ¿Qué dispara? Es le grito, lo agredo, le saco las cosas, le llamo a su mamá, le llamo al vecindario entero, lo publico en redes sociales y escribo quién sabe cuántas cosas del fulano o de la fulana, ¿ok? Entonces, si yo no puedo autorregular esto, imposible que yo pueda regular lo que sigue, imposible. O sea, si yo no me doy cuenta de lo que estoy pensando, olvídenlo, ni siquiera, o sea, aquí ni siquiera van a poder entrar a la autorregulación, ¿ok? Esto es bien importante que lo tengan en cuenta para que no vean que no es así de sencillo de en TikTok cuando me preguntan, Lola, ¿cómo le hago para calmar la crisis de mi hijo, prevenir? Pues está muy padre, pero pues ahorita las que están aquí están comprendiendo que no es así de simple el asunto, ¿ok? Autorregulación emocional. ¿Qué significa estar bien regulado emocionalmente? Bueno, pues eso no significa que solamente seas capaz de mantener la calma y, ay, cálmate, porque además quiero decirles algo sobre la palabra cálmate. La palabra cálmate ha calmado exactamente a cero personas en el mundo y yo quiero que muchas de ustedes reflexionen cuántas de ustedes se calman cuando alguien les dice cálmate y cuántas de ustedes se disparan en ira o en rabia cuando les dicen cálmate, al contrario, es así como, ¿cómo que me calmo? ¿Cómo no me vas a decir lo que tengo que hacer? ¿No? Entonces, y se estarán riendo, pero así le hacemos. Si no, no, entonces no solamente se trata de mantener la calma, sino también de ser capaces de autorregularse cuando experimentamos un cierto nivel de ansiedad. Todo esto, piénsenlo en ustedes. Si son capaces de pensarlo en ustedes, lo van a poder pensar en sus hijos. Una persona bien regulada puede regresar de manera relativamente rápido y de eso voy a hablar en un momento a un estado de calma o nivel adecuado de arousal o arousal que implica la regulación. A ver, en el caso de nuestros chicos con autismo y en general, todos tenemos tiempos, por eso, por eso aquí escribí relativamente rápido, reguladas para regresar de manera relativamente rápido. cuando yo digo relativamente rápido, no me estoy refiriendo tanto a que sea un tiempo inmediato. Generalmente, todos los que estamos aquí presentes necesitamos un tiempo para regresar a la calma bajo cualquier situación y algunos necesitamos un montón de tiempo y mientras menos trabajo personal tengamos y menos herramientas de autoconocimiento tengamos, les tengo una mala noticia, más nos vamos a tardar en autorregularnos. ¿Por qué? Porque estamos culpando a la pareja, estamos culpando a mi hijo, estamos culpando el clima, estamos culpando a la sociedad, al político, al, ¿no? Y aquí cantaríamos la canción de Luis Miguel de no culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos buscando culpables constantemente, es imposible poder autorregularnos de manera rápida. ¿Por qué? Porque tenemos puesta toda nuestra energía de cognitiva, de pensamientos, en la culpa de alguien más y como ese alguien más tiene la responsabilidad de lo que yo estoy pensando, sintiendo y actuando, entonces no puedo decirle, oye, ¿me regresas por favor el control de mi vida? Porque no me puedo autorregular hasta que no me lo regreses, ¿me lo regresas por favor? ¿Ven cómo es esto? Por eso, cuando no hay una, una suficientes herramientas de autoconocimiento, no podemos hacer eso porque a alguien más le presentó a saquecerla. ¿Es que por ahí tiene un vasco conmigo caldo de tesla? Sí. Ok. Sí hemos comido caldo de pescado, pero bueno, ok. Perdón, este, vamos aquí. Entonces, el tiempo de calma en nuestros chicos con autismo, de regresar a la calma generalmente no va a ser inmediato. O sea, yo les digo como mamá de Eric, como maestra docente de muchos años, o sea, Eric se puede tardar todo, o sea, no voy a decir 24 horas, pero sí se puede tardar, vamos a suponer que tuvo un colapso en la tarde a las 5 de la tarde, probablemente para las 10 de la noche, ya él puede regresar y decir lo siento, pedir disculpas, hay veces que depende qué tan exacerbado haya sido, puede ser que se vaya a dormir y al otro día en la mañana él viene y pide disculpas. Entonces, cuando él viene y pide disculpas, ya yo sé que finalmente ahí él está ya regulado. ¿Por qué es muy importante que comprendan esto? porque mientras ellos no hayan llegado a ese momento en donde ya se regularon, no sirve de nada que les griten, que los regañen, que los amenacen, que los castiguen, que les intenten dar todo lo que quieren, al contrario, que los dejen en paz, que los observen y que los dejen tranquilos. Cuando ya terminó el periodo de desregulación, ahí sí, tengan o no tengan habilidades de comunicación verbal, podemos sentarnos con ellos y decirles qué fue lo que hicieron, cómo se sintieron ustedes, cómo ustedes piensan que se sintieron ellos, y decirles qué es lo que van a hacer si en algún otro momento él o ella va a tener una crisis, ¿ok? o desregulación, ¿ok? Entonces, el estado de calma en nuestros chicos con autismo o con alguna otra condición de vida, es más, en las personas adultas también, ya muy adultas, pueden requerir una mayor cantidad de tiempo para sentirse en calma al nivel adecuado de arrausal que implica la autorregulación, en un estado de arrausal o arrousal, es que esta palabra está como en inglés, o no sé qué idioma sea, elevado, una persona puede estar muy activa, ansiosa, en alerta, o sea, cuando están en ese estado de arrausal elevado, así andan, así andamos, muy activas de, bueno, ya rápido, pero déjenme en paz, no, tú no lo hiciste mal, no sabes hacer nada, ¿no? Andamos así como neurasténicas, ¿ok? En estados de alerta, o sea, listas para atacar a la primera que nos digan, oye, pero le pusiste mucha sal a la sopa, pero ya nunca vuelvo a cocinar, nunca me dices que hago bien, entonces ahí andamos en un estado elevado de arrausal, ¿ok? Este, o en alerta, y lo que puede influir en las respuestas a los estímulos como el estrés o la ansiedad, ¿ok? Ahora, esto ya lo sabemos, pero se los tengo que repetir, las personas con autismo son más vulnerables a la ansiedad y por lo tanto a las de regulación emocional, ¿por qué? Hay un factor que me encanta de un autor que yo sigo que él es belga y él dice que el tema de las personas con autismo es que ellos no tienen desarrollada la capacidad de predecir y nuestro mundo es un mundo impredecible. ¿A qué me refiero? Les voy a dar un ejemplo súper sencillo, ¿no? Me asomo por la ventana y veo que hay nubes, muchas nubes y las nubes se ven como medio negras. El cielo está súper cerrado. Yo, persona neurotípica, volteo para afuera y digo, me voy a llevar una sombrilla porque seguro que va a llover más tarde y ¿sabes qué? Me voy a llevar un suéter y no estos zapatos abiertos que traigo, no, me los voy a ir a cambiar, me voy a poner unos zapatos cerrados porque yo creo que va a llover más tarde. Una persona con autismo, ya, o sea, una persona cuando quizá ya aprendió, cuando ya le enseñamos la relación que existe entre las nubes negras, cielo cerrado y la sombrilla y las botas de agua y el impermeable, ahí la persona va a conocer esa relación. Sin embargo, la persona con autismo va a salir a la calle, no va a llevar sombrilla, no va a llevar, no le importa si lleva zapatos cerrados o no, no le importa si lleva suéter o no, si lleva impermeable o no, y no es porque no le importa, es porque no vincula nada de eso con nuestro cielo. ¿Por qué? Porque no tenemos desarrollada esta parte neurológica nuestra que nos permite predecir. Por eso, cuando nosotros actuamos como adultos impredecibles, o sea, que de repente estamos cocinando muy tranquilas o leyendo algo, haciendo algo, y resulta que volteamos a ver el reloj y se nos empieza a hacer tarde para la cita de no sé qué, de lo que sea. Pero estamos tranquilas aquí limpiando, tranquilas escribiendo y de repente vemos el reloj. ¡No nos tenemos pregúntale! Eso es una reacción impredecible para ellos. O sea, ¿de dónde esta mujer cara de papa empezó a gritar? O sea, ¿de dónde ahora que estaba tan tranquila? Ahora sí que estábamos tan tranquilos aquí todos y tú de repente gritaste que nos teníamos que ir. Entonces, mientras más comportamientos impredecibles tengamos nosotros, más desayudamos a nuestros chicos a regularse. Porque recuerden, para ellos predecir cualquier cosa, por eso son, por eso se dice que son sujetos de abuso tan fácilmente, por eso ir a lugares nuevos es muy difícil para ellos, por eso hablan de avisarles con anticipación, porque su sentido de predicción no funciona, no funciona. Predecir lo que tú quieres que yo te diga para que te sientas bien, predecir lo que debo hacer cuando yo llegue a esa fiesta que me predicaste que vamos a ir, pero yo no sé ni cómo va a ser ese lugar, ni quién va a estar ahí, o sea, no tengo idea, no puedo predecir, yo sí, adulto típico, sí puedo predecir que voy a llegar a una fiesta, que quizá va a haber mucho ruido, que quizá van a haber muchos colores, olores, comida que le va a gustar o no le va a gustar a mi hijo, yo sí tengo esa capacidad, nuestros chicos, ¿no? y eso los hace vulnerables. Existen muchísimos factores que pueden predisponer a una persona a vivir altos niveles de ansiedad, yo solamente elegí unos, genética, ¿a qué me refiero? Pues si tenemos una mamá, un papá que se la vive en estado de ansiedad o que incluso ha sido diagnosticado con un trastorno de ansiedad o con cualquier otro trastorno del neurodesarrollo, pues existe una alta probabilidad de que nuestros chicos sean mucho más propensos a vivir en estados elevados de ansiedad y no solo papá y mamá, también tenemos que voltear a ver a los abuelos y por ahí les cuento, también a los bisabuelos y también a los tatarabuelos, ¿me entienden? O sea, esta cuestión de la genética no se limita a mamá y papá. Lola, yo no conozco ni a mí, no conocí ni a mis bisabuelos, ni a mis tatarabuelos, ni a mis tatarataratarataratara, no, no importa, simplemente cuando hay un factor genético no significa que es hereditario, es diferente que sea hereditario a que sea genético, genético significa está en mis genes y puedo o no detonarlo, puede o no suceder, hereditario es a fuerza, es como una herencia, toma, ahí está, mira, te heredo mi rancho, ahí está, ¿no? O sea, a fuerza que lo vas a tener porque ahí está el rancho y en la escritura dice que es tuyo, entonces es diferente decir es hereditario que es genético, ojo. Definitivamente otro factor es tener el diagnóstico de autismo, tener alguna condición del neurodesarrollo o alguna enfermedad mental, o sea, generalmente vamos a ser propensos a elevados niveles de ansiedad si tengo alguna de estas condiciones. Otra más, ¿cómo fue el estado emocional de mamá durante el embarazo? Si mamá vivió un embarazo, si ustedes mamás vivieron un estado emocional durante el embarazo de alteración, crisis, pérdida, pérdida, o sea, cualquier estado, cualquier emoción que a ustedes les haya sacudido durante el embarazo, problemas familiares, problemas conyugales, muertes de personas cercanas, abandonos, el no haber querido quedar embarazadas y ching, de repente se dan cuenta que les falló la cuenta o se les olvidó el condón, ¿ok? Ya eso es parte de una predisposición, ¿ok? El estado emocional de mamá, de papá y de los cuidadores en casa, los más cercanos durante los mil primeros días de vida, incluyendo la alimentación, es otro factor que predispone a los elevados niveles de ansiedad a la persona. Esto es a cualquiera, no solo el autismo, pero bueno, hoy estamos hablando de autismo, pero esto pónganselo ustedes, si ustedes son personas muy ansiosas, pregúntenle a su mamá, mamá, cuéntame cómo andabas tú en tu embarazo. Ya si la mamá les cuenta, no, pues fíjate que un día me asaltaron, me asaltaron y yo tenía no sé cuántos meses y y este o o por ejemplo o me no sé tu hermano el más pequeño se perdió y se perdió por tres días y no lo encontrábamos. Ya sabemos que mamá estuvo con altísimos niveles de ansiedad o tenía muchos problemas con tu papá o tu papá se fue o mi mamá se murió, etcétera, etcétera. Un ambiente emocional, el ambiente emocional en el entorno familiar, eso también afecta, ¿no? Un ambiente en donde hay demasiada hostilidad, demasiada agresión, donde hay violencia física, violencia emocional, violencia psicológica, todo eso nos hace más propenso a presentar altos niveles de ansiedad. ¡Ah! Se me olvida algo. En el ambiente emocional, en un entorno familiar, incluyo a las perfeccionistas, a las que todo lo quieren perfecto, a las que les encanta limpiar y limpiar y limpiar y limpiar y limpiar y limpiar. Esas también entran dentro de los factores que pueden predisponer a una persona a tener altos niveles de ansiedad y generalmente si me la paso en esa limpiadera, pues a lo mejor yo también tengo un interesante reto con la ansiedad. ¿Ok? ¡Ay, no más! ¿Qué eleva la ansiedad en nuestros chicos y en cualquiera, eh? Pero ahorita vamos a hablar del autismo. ¿Ok? Sentirse socialmente invadido. ¡Ay, salud! ¡Ven, dile! Que todo el día yo le esté hablando ahí encima de él. O sea, invasión social. ¿Ok? Excesivo uso de palabras, preguntas e instrucciones. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? ¿Qué comiste? ¿Qué hicieron? Constantemente. Ya ven, ya, cállate, silencio. No, no hagas eso. Ya deja ahí, pero a ver, rápido. Pero no, ahorita no, no, más tarde. A ver, pero cállate. No, no, no. Excesivo uso de palabras. Y de instrucciones. Ven a comer. Bueno, lávate las manos. Bueno, sí, pero primero ve y guarda, o sea, estas mamás y papás, digo yo, ametralladoras de instrucciones, que son así como las ametralladoras cuando les haces así, bueno, en las películas, ¿no? Y salen como ta, 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 así, ametralladoras de instrucciones. No tener suficiente tiempo de respuesta. ¿Quieres una galleta? Que si quieres una galleta. Que si quieres una galleta. Pero sí o no quieres la galleta. Entonces, ojo, aquí me debo de tener un momento. Porque muchas personas, incluyéndome yo, incluyendo muchos, y más nuestros chicos con autismo, esto lo he dicho mucho en redes sociales y lo voy a volver a decir. Es decir, cada vez que tú les estás dando su instrucción, hagan de cuenta que ellos tienen un relojito en la cabeza, ¿no? ¿Quieres una galleta? Y viene el relojito. Segunda vez vengo y le pregunto, ¿Quieres un relojito? La manecilla se regresa. A punto cero. Tic, 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 tic. Que si quieres una galleta, se regresa. A punto cero. Cada vez que le hago la pregunta, para él o para ella, puede significar una pregunta nueva. Para la que tienen que volver a empezar a procesar. Ustedes tienen que llegar al punto de conocer aproximadamente cuál es el tiempo de respuesta de sus chicos. Es más, de ustedes mismas. Ustedes, obsérvense cuánto es su tiempo de respuesta. ¿Ok? Sentirse contagiado por los nervios y el estrés de la otra persona. La alegría es contagiosa, el gozo es contagioso, la tranquilidad es contagiosa, pero los nervios y el estrés son todavía más contagiosos. Tener una vida sin sentido. Y este podría ser un tema muy profundo porque yo les podría preguntar a ustedes cuál es el sentido de su vida. Si sus hijos no existieran, ¿cuál es el sentido de su vida? Y una pregunta todavía más difícil para que se hagan. ¿Cuál es el sentido de la vida de su hija o de su hijo con autismo? O, ¿cuál es el sentido de su vida de una persona con autismo que vive en un mundo que no comprende? Que no le comprende. Que no le entiende. Y que no tiene paciencia para comprenderle. ¿Ok? Ahora. No tener actividad física, eso también enleva los niveles de ansiedad. Vidas súper sedentarias y muchas veces frente a la pantalla no hay ejercicio, no hay salir, no hay distracción, no hay juego. Escasos momentos de gozo. O sea, pocas veces los cuidadores están en estado de calma, en estado de tranquilidad. Cantan con ellos, bailan con ellos, están simplemente sin dar instrucciones, sin dar sugerencias, salen a caminar simplemente a ver los carros pasar. Ah, punto, a contar cuántos carros verdes pasaron. Miradas constantes con una expectativa. Estar mirándolos constantemente con una expectativa y ellos no saben, no saben qué estás esperando. Acuérdense de esta parte de la predictividad, ¿no? No tener habilidades para sentir yo puedo solo. O sea, no se saben lavar las manos, no se saben vestir solos, no se saben poner los zapatos, no se saben cepillar los dientes, no se saben bañar solos, no saben tirar la basura en el bote de la basura, no saben poner la mesa, no saben cortar un plátano ni pelarlo, no se saben servir un vaso de agua. Los inutilizamos para todo y queremos hacer todo por ellos. Entonces, ¿cómo me siento yo? Soy un inútil, no puedo hacer nada. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otros aspectos se elevan el nivel de ansiedad? No tener las habilidades para predecir o pensar por anticipado. Esto ya se los dije y es por eso que necesitamos, no siempre, yo no soy fanática de que todo se les debe de anticipar, no. Pero digamos que los cambios más fuertes o las situaciones más significativas, por ejemplo, ir al médico, por ejemplo, íbamos a ir al cine y bueno, pues no vamos a poder ir al cine, pero vamos a ir otro día. O sea, hay muchas cosas que es recomendable. Y poco a poco ir difuminando, no todo predecírselos. Algunas cosas sí, otras no. Altos niveles de exigencia y de autoexigencia, ¿no? Ya de por sí nuestros chicos se exigen mucho. Ellos no les gusta equivocarse y ustedes lo saben. Y cuando encima de eso tenemos altos niveles de exigencia en casa, o sea, tolerancia cero, entonces entramos en altos niveles de ansiedad. Tener demasiadas tareas y rutinas sin sentido. Ven, siéntate, tienes que, tienes que hacer esto, tienes que terminar estos tres círculos. ¿Y esos tres círculos para qué? O sea, como que, como que luego esos tres círculos para qué me sirven. Pero si después de esos tres círculos yo voy a trazar en un cartón un círculo y le voy a enseñar a recortar el círculo, o le voy a enseñar como yo lo recorto y ese círculo lo vamos a decorar y lo vamos a pegar en la pared. ¡Ah! Ya tuvo sentido el círculo. O si después vamos a jugar un juego en el que vamos a encontrar en la casa todas las cosas que tengan un círculo. ¡Ah! Ahora esa dibujadera de círculos ya tiene un sentido. O vamos a hacer unos hot cakes o unos pancakes en forma de círculo, con dos ojos de círculo. ¡Ah! Esto de los círculos ya le voy entendiendo, porque después voy a hacer un cuadrado y voy a jugar el mismo juego, pero ahora con cuadrados. Relaciones sociales impredecibles. Es lo que les digo, ¿no? En el momento en el que nosotros somos impredecibles, somos sobre reactivos, a veces les tenemos paciencia y a veces les gritamos inmediatamente. Demasiadas opciones para elegir. A ver, y esto te lo dicen incluso los adultos con autismo. No les gusta elegir. Les cuesta mucho trabajo porque ellos saben que hay una expectativa de la otra persona en referencia a su elección, porque además somos finas. ¿Quieres comer el omelette de queso o el omelette de jamón? Finalmente, después de tres horas, deciden el de queso. Bueno, pero mejor le pongo calabacitas para que esté nutritivo. Entonces, ¿para qué le diste escoger si le diste el que tú querías? Entonces, mientras más reducidas sean las opciones, mejor. Dos opciones les va mucho mejor. Y podemos ir descartando de dos en dos. ¿Qué ropa te gusta más? ¿La azul o la verde? O la azul y la verde y la amarilla. Y vamos más bien de dos en dos. Pensar en que todo puede salir mal. Y esto sobre todo en personas que tienen un tipo de autismo más tipo 1. Esto suele suceder mucho, ¿no? Pensar que todo puede salir mal. Que sí, que sí los invitaron a la fiesta los chicos de la escuela, pero ¿qué tal que digo cosas que no debo decir? ¿Qué tal que no sé de qué hablar? ¿Y qué tal que la música que van a poner va a estar muy fuerte? Y entonces, a mí no me gusta la música fuerte. Y voy a comenzar a ponerme nervioso y voy a tener estereotipias. Y entonces ya no, ¿no? Ok. Esta también, duelo de saber que tienen autismo y de sus diferencias con los demás. Esto también sucede mucho en los chicos con autismo tipo 1. Para muchos adultos, enterarse de que tienen autismo es un alivio. Pero para algunos niños, para algunos adolescentes, para algunos adultos con autismo, especialmente tipo 1, cuando se enteran que tienen autismo, también hay un duelo. Porque aún cuando es una explicación, también significa un duelo. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un estigma social y ellos lo saben. ¿Ok? Ahora, el principal factor de ansiedad somos los cuidadores totalmente desregulados, totalmente incoherentes, de manera que nosotros somos los principales factores de ansiedad en nuestros chicos y en otras personas también. Muy triste, pero así es. Experiencias frecuentes de ansiedad en la niñez hacen que ésta se cronifique en la vida adulta. ¡Ojo! No sé qué edad tienen sus chicos. El mío tiene 28. Mientras más experiencias de ansiedad se viven en la infancia y en la adolescencia, en la vida adulta, no les cuento. No les cuento. Todos esos videos que ven en TikTok de los chicos ya adultos golpeando a la mamá y golpeándose ellos. O sea, esos son chicos que seguro desde la infancia no lograron encontrar una manera de regularse. Bueno, nunca encontraron ellos la manera, sino que no vieron las situaciones para que ellos se regularan. Entonces, regular a un adulto que durante toda su infancia y su adolescencia no se le dieron suficientes herramientas, no voy a decir que es imposible, pero se hace bien difícil. Piénsenlo ustedes. Piénsenlo en ustedes. ¿Qué tan fácil es regularse emocionalmente, cognitivamente? ¿Qué tan fácil? O sea, ya cuando somos adultos ya estamos hablando de otra cosa. ¿Ok? Ahora, Lola, bueno, sí, ya nos estás diciendo todas estas cosas. ¡Qué barbaridad! Ahora me quedé más preocupada de cómo entré en la clase. Bueno, pero ¿y qué vamos a hacer para reducir los niveles de ansiedad y prevenir las crisis? Bueno, aquí viene la parte. Yo espero que estén tomando nota. Lo bueno es que les voy a mandar este video y ustedes van a poder revisar sus notas y van a poder, pues van a poder escuchar de nuevo y tomar sus notas. Fíjense bien. Una de las primeras cosas que pueden hacer y que deben hacer, ¿se acuerdan que les hablé de los tres pilares para la autorregulación? No sé si se acuerdan. Les dije el del pensamiento, el de la emoción y el de la conducta. ¿Ya? ¿Se acordaron? Vamos a enfocarnos ahorita en ese primer pilar que es el cognitivo, el del pensamiento. ¿Qué significa? Estar consciente, estar presentes, o sea, darte cuenta que puedes percibir los estímulos sensoriales, imágenes, sensaciones físicas, ¿ok? Darse cuenta de qué es yo. No, aquí no estoy hablando de sus hijos, ni de nuestros chicos, estudiantes, pacientes, depende, depende qué relación tienen ustedes con el autismo. Darse cuenta de que hay un sonido, ay, hay un ruido, mira, ¿ya oyeron ese ruido? ¿No les ha pasado? Están en la casa y dices, ay, ese ruidito, ¿de qué es? Y por allá le dicen a alguien, oye, ¿tú no oyes el ruidito ese? No, yo no lo oigo. No, pero pon atención, ay, si tienes razón, ya lo oí, será el refrigerador. Estar consciente, darse cuenta de sonidos, de imágenes. Oye, ¿tú no ves como una sombra que está pasando por aquí? Sí, mira, ¿ya la viste? No, yo no veo nada. Darse cuenta de imágenes, de cosas que pasan, sensaciones físicas. Ay, yo sentí como escalofríos cuando llegué a este lugar. Uy, uy, qué cosa. Uy, yo nada más llegué ahí y me empezó a latir el corazón así, no sé exactamente qué, pero lo que sí me di cuenta es que me empezó a latir más fuerte el corazón. O me di cuenta que cuando hablé con fulanita de tal, me empezaron a sudar las manos. ¿Por qué me habrán sudado las manos? Ya después viene la parte emocional, pero lo primero es darse cuenta. entonces cuando estamos en medio de una crisis, mamá, papá, abuela, cuidadora, cuidador, docente, terapeuta, obsérvate tú qué está pasando en tu cuerpo y no solamente eso, observa el entorno para ver si hay algo que pudo haber detonado esa situación que está enfrente de ti, pero obsérvate tú. A lo mejor tú comenzaste a entrar en estados de ansiedad antes de que sucediera la crisis y esa crisis que está ahí está reaccionando a tu sensación de estrés elevado. Poner atención, eso significa estar consciente y estar presente, poner atención, darte cuenta de tus propios pensamientos. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? Que lo quiero colgar de una lámpara. Que en qué momento se me ocurrió ser mamá. Que no es posible que esto que ya lo habíamos logrado otra vez. Tenemos que empezar de cero. No es posible que esa persona se fue cuando me, cuando que no se da cuenta de todo el trabajo que hay aquí, ¿ok? Darte cuenta de qué caramba estás pensando y de qué emociones estás viviendo y de cuáles están siendo tus comportamientos. Oye, estoy actuando súper agresiva. Oye, estoy actuando, estoy actuando como una víctima. Quejándome, quejándome, quejándome todo el tiempo, echándole la culpa a todo mundo, pero me doy cuenta. Tomar decisiones, tener el control sobre tus acciones. Y aquí es muy importante lo que les dije. Tener el control sobre tus acciones. No es que la otra persona a la que estás culpando es la que tiene el control de tus acciones. No. No, no, pero yo actúo así porque él me dijo y me hizo y ella me dijo y me hizo y le dijo a la otra y entonces por eso yo le grité y bla, bla, bla. Entonces, ¿cuándo tú vas a tener control sobre tus acciones? ¿Ok? Sobre tus acciones, sobre tus decisiones y no actuar de manera automática e impulsiva. La manera automática e impulsiva sí puede ser cuando estamos en la calle y de repente oímos un golpe estruendoso y dos carros chocaron y a lo mejor brinco, a lo mejor salgo corriendo porque pienso que fue un disparo o algo que es este instinto de protegerme, de huir o de atacar. ¿Ok? Entonces, esto es lo primero que se necesita para que ustedes ayuden a sus chicos a prevenir las crisis y los colapsos por ansiedad. Cognitivamente, ustedes requieren estar reguladas y regulados, o sea, esto que está aquí, estar presentes y conscientes y darse cuenta de que le grité darse cuenta que le dije que era un malcriado, que era un grosero, que lo iba a castigar, que se lo voy a regalar a la vecina, que te va a morder el perro, que pues es que eres un tonto, que eres un lento, que eres un necio, que eres un malportado, o sea, darme cuenta de todas esas agresiones que estoy diciéndole. Eres un flojo, eres, 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 y que lo hacemos como si estuviéramos regalando palomitas, bueno, popcorn, no sé cómo le digan a sus países, ¿no? Entonces, es darse cuenta. Ahora, ¿qué más? ¿Qué ayuda a reducir el nivel de ansiedad? Asegura que tiene un espacio seguro en casa o, por ejemplo, en la escuela o en el espacio terapéutico para regular todos los estímulos sensoriales que está recibiendo, ¿no? Asegúrate que él sabe, no se trata de, pues vete castigado a tu cuarto, allá te quedas, estás castigado. No, 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 no hagas eso, porque entonces cortes su habitación o conviertes aquel espacio o en la escuela convierten aquel espacio en un espacio de más desregulación, porque si de por sí nuestros chicos tienen un tema importante con equivocarse, con no equivocarse, que son muy exigentes con ellos mismos para estar, hacer todo perfecto y encima de todo cuando yo los mando a aquel espacio es porque lo hicieron todo mal, lo único que estamos asegurando es que sus niveles de ansiedad se disparen a todo lo que da, mientras que más bien ese espacio se debe convertir en un espacio de relájate un momento, ve a relajarte un momento, ve a respirar un momento, ve a tu espacio de respiración, porque yo también necesito el mío, ¿ok? Generar más momentos de gozo, por favor, canten, bailen, vayan al parque, salgan a caminar, vayan juntos a la tiendita y cómprense, este, pues algo, alguito que les guste, hagan algo que les dé gozo, siéntense a ver una película con ellos, una que saben que les gusta muchísimo y cuando salgan los muñequitos cantando, canten ustedes, disfrácense, cuenten cuentos, o sea, hagan cosas, cosas, voy a decir algo que, cosas locas, pues, o sea, cosas, pero no locas sin sentido, sino, no sé, o sea, cosas que los saquen de ese estado en el que están viviendo, de tanta preocupación, de me voy a morir y qué va a pasar y mi hijo no sabe hacer nada y no tengo dinero y la escuela me lo corre, o sea, vivimos en eso, o sea, mientras más los expones a diferentes entornos, más ayudamos a sus cerebros a ser cerebros flexibles, aprender a desarrollar el sentido de la predicción, pero si todo el tiempo están encerrados, es muy complejo que desarrollen todos estos sentidos que solamente se adquieren, piénsenlo ustedes, piénsenlo ustedes, si se encierran, ¿qué se pierden allá afuera? Si se encierran hoy en su casa y deciden que no van a salir más, ¿qué se pierden? A lo mejor ustedes dicen, ay, no nos perdemos nada, hay mucho ruido allá afuera y además por ahí hay gente robando y además está muy contaminado y hay mucho tráfico y hay mucho ruido, oigan, deben haber muchas cosas que se pierden, se pierden ver gente, vida, aprender a cruzar la calle, aprender a conocer los semáforos, aprender a distinguir un carro grande de un carro chico de un camión de carga que de un camión de pasajeros, de todo eso se pierden sus chicos cuando los encerramos, cuando no los exponemos, Lola, es que es muy difícil si tú vieras a mi hijo, a ver, Lola, ven a mi casa y sácalo tú, empieza por cinco minutos fuera con relojito, salte cinco minutos a caminar, enséñale lo que estás viendo y después regresen y después vayan incrementando los tiempos, genera una rutina de ejercicio por lo menos tres veces por semana, ay no, mi hijo hace mucho ejercicio, él se la pasa corriendo todo el día en la casa, vieras, corre para acá, corre para allá, corre para acá, está haciendo sus movimientos estereotipados, eso no es ejercicio, eso no es ejercicio, eso es que se están autoestimulando y muchas veces se están sobreestimulando, lo que ustedes no saben es que estos chicos que están todo el tiempo corriendo, bueno, con la mayor parte del tiempo corriendo, corriendo, corriendo en casa, dando vueltas, vueltas, vueltas y haciendo todos los movimientos estereotipados demasiado tiempo, lo que están haciendo es hiperestimularse y suelen ser chicos que tienen problemas para dormir, ¿por qué? porque de esta hiperestimulación queremos que pasen a, ya vete a dormir, no, a ver, espérate, ¿cómo, cómo así? Es como si ustedes van a una fiesta y está re bueno el baile y ahí las que le guste bailar y va, están en la canción que más les gusta y de repente llega alguien y les dice, oye, ya nos vamos, no, pero espérate que se acabe la canción, no, 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 que ya nos vamos, ya nos vamos, estoy yo muy cansada, ya, ya, tengo sueño, vámonos. Oye, pero ¿cómo? Y hasta te cuesta trabajo, pero espérate, cinco minutos más y de repente sales y sales enojada o vas en el carro y pones la música a todo volumen pues para seguir la fiesta en el carro, ¿por qué? Porque el nivel de arousal del que les hablé estaba muy elevado, el gozo estaba muy elevado y ¿cómo así? De repente, ahora me tengo que subir al carro, cerrar los ojos y dormirme y el cerebro típico podemos tener esa capacidad sobre todo cuando se echaron unos cuantos tragos, díganme ustedes y no se quedan dormidos en el camino, ¿ok? Pero nuestros chicos no. Cuando tuvieron ese excesivo, excesivas demandas durante todo el día, excesiva actividad durante el día, excesivas estereotipias y movimientos regulatorios durante el día, puede en la noche estén sobrecargados y ese ya es otro tema, necesitan toda una transición para que el cerebro entienda que ahora es hora de apagarlo y dormir, ¿ok? Cantar, bailar, jugar, sonreír, besarlo, abrazarlo, decirle, hijo, te amo, hijo, en lugar de su nombre o hija, ¿ok? Hijo o hija, ¿cuántos de ustedes lo llaman hijo? Hija, con más frecuencia que por su nombre y por favor, paréntesis, no les anden cambiando el nombre, Juanito, ven, no Juanito, no Juan, regálenles la fuerza de su nombre, bebé, mi bebé de ocho años no quiere comer, no, 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 cuando me dicen eso en redes, yo casi que, casi que, casi que colapso, no los hagan bebés de ocho años, no son bebés, un bebé tiene un año, ya, de ahí en fuera es un niño, un adolescente, un adulto, no los hagan bebés, eso tampoco los ayuda en la regulación, en la autorregulación, enseñenles el mundo cuando vayan por la calle, mira, ¿ya viste ese pájaro, hijo? ah, ya lo viste, creo que se llama cardenal, mira este árbol, mira lo que tiene ahí un gusano, ah, es un gusano, a ver, mira, ven, ya lo viste, ah, no, es una cucaracha, mira, este es una cucaracha, o sea, enseñenles el mundo, enséñenselos, coméntenles lo que ven, este es una tienda, mira, aquí venden piso para, para poner en las casas, ven, mira, vamos a entrar, te voy a enseñar cómo se ve el piso antes de que lo pongan en la casa, mira, ven, entras, mira, mira este azulejo, mira, es cuadrado, ¿ya viste? y luego este lo pones en el piso y entonces ya es el que ponen en el suelo. Ah, ahí les estamos enseñando a generar conexiones neurológicas, haciendo los personas que vayan conectando la información del cuadrado con el piso, con para qué sirven las cosas, de dónde salen, ellos no lo van a aprender como lo aprendieron, como lo aprendimos tú y yo, a ellos se los tenemos que enseñar, todo Lola, todo, ¿sabes de dónde viene? Bueno, este ya lápiz, pues ya es de plástico, ¿verdad? Pero vamos a suponer que es de, que es de madera, ¿sabes? Mira, esta es madera, viene de un tronco de madera, mira, este árbol, este árbol, mira, este es el tronco de madera, después cortan el tronco y en una fábrica de lápices cortan la madera en pedacitos, le puedo mostrar un video de YouTube cómo lo hacen y hacen lápices. Lola, mi hijo no habla, no me importa, tú trátalo como si hablara. ¿Ok? No me importa si no habla, no me importa, me da lo mismo, es irrelevante. Eso no significa, y no voy a decir una palabrota porque este video puede girar por el mundo, ¿verdad? O sea, son personas con una inteligencia importante, entonces no los tratemos como tontos. El hecho de que no hablen no significa que son tontos y que no tienen inteligencia. ¿Ok? Cuéntenle historia, léanle cuelto, descríbanle lo que tú estás haciendo. Mira, estoy haciendo unos, un pastel de chocolate. Mira, esta es la harina, ven, si quieres, ven. Ah, mira, necesita huevos. Tú traes los huevos, tú se los pones, ¿Ok? ¿Qué más pueden hacer? Enséñale a ser autónomo, a vestirse, a bañarse, a lavarse las manos, a ir al baño, a comer, a ayudar en la casa, a elegir su ropa, a cepillarse los dientes, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras, ¿se acuerdan que les dije que uno de los factores que afecta es que no saben, no tienen sentido de vida y que no son capaces de decir yo puedo? Pues imagínate, y si no saben hacer nada de esto, todos se los tienes que hacer tú y todos se los quieres hacer tú. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen mal, yo lo hago bien. Entonces, vas a seguir teniendo un ser humano en casa, no solamente 100% dependiente, sino que va a tener un cuadro propicio para los elevados niveles de ansiedad. Deja de dar tantas instrucciones, a veces tienes que hablar menos, instrucciones cortas y no todo el día, por favor, ni a él ni a ninguno de tus hijos, tengan o no tengan autismo. Nómbrale lo que hace bien y alégrate por sus logros y los tuyos. Es que mi hijo no avanza. Cuando a mí me dicen mi hijo no avanza, yo digo, ¿de verdad no avanza? Está así como en la cuna, ahí tirado en la cuna nada más como los bebés chiquitos. ¿De verdad no ha avanzado absolutamente nada o no te quieres dar cuenta? Porque si tu hijo no avanza, quiere decir que tú no has hecho nada. No es que yo he hecho muchísimo y no avanza. Bueno, pues entonces en algo ya tuve que haber avanzado. celébrale ese avance y celébralo también para ti. ¿Ok? Para de quejarte constantemente. Sobre todo de quejarte con los demás delante de él. Para de quejarte. Por favor, sal de la de la rol de víctima. No somos víctimas de nada ni de nadie. Ay, Lola, sí, la sociedad no lo acepta, no quieren, son ignorantes, me lo corren de la escuela. A ver, la sociedad también eres tú. Tú también eres sociedad y tú también rechazas gente y tú también no aceptas gente y tú también criticas gente y tú también volteas a ver a gente que actúa raro por la calle. Entonces, no me vengas a decir que la sociedad, que la gente, que hay de todo, habemos de todo, no todos tienen que actuar igual. La sociedad es multicolor y algunos tendrán un tipo de conciencia y otros tendrán otro tipo de conciencia y tú tendrás otro tipo de conciencia. ¿Ok? Respira profundo con más frecuencia y guarda silencio. a veces necesitamos solamente durante una crisis observar y respirar. ¿Por qué? Porque me lo escriben en las redes sociales. Es que no sé qué hacer cuando está en una crisis. ¿Y qué tal que no haces nada? No es que si no hago nada se va a golpear. Y si se golpea se va a lastimar. ¿Se va a lastimar? María, escribe, no voy a tomar preguntas, escríbela por el chat por favor. Si se golpea, bueno, si tú me estás diciendo que trae un martillo en la mano y que se va a reventar la cabeza, bueno, pues entonces sí, o que se está azotando contra la pared y que se puede descalabrar, bueno, ahí yo te puedo dar alguna serie de acciones. Pero si él se está autolesionando, espera, ahora si te está lesionando a ti, ahí tendríamos que hablar de muchas otras cosas más que no voy a hablar ahorita, porque hay una parte de límites que no se está poniendo en ningún otro momento del día y quieres ponérselos cuando te está agrediendo. Entonces es muy complejo que solamente quieras poner límites cuando te está agrediendo, pero cuando no te está agrediendo, ¿cómo andan los límites? Y los límites no son amenazas, los límites no son castigos, los límites no son te voy a premiar si te portas bien, esos no son límites, esos son paliativos, pero eso es tema de otro taller. Permíteles tomar decisiones, permíteles tomar decisiones por favor, no les elijas todo por ellos. Pon límites respetuosos, lo acabo de decir, evita los gritos, las etiquetas, las amenazas, los castigos, los premios, permíteles caminar descalzos, eso los ayuda a conectarse con todo el magnetismo de la tierra y el magnetismo de la tierra nos da equilibrio y balance interior, sobre todo si pueden caminar sobre sobre la hierba, sobre la tierra, sobre la arena, todavía mejor, ok, voy a hacer paréntesis, recuerden que les dije que no iba a tomar preguntas, que si tenían una pregunta me la pueden escribir en el chat y yo la leo, ok, que ayuda a recibir los nebiles de ansiedad, genera herramientas para la comunicación, Lola no sé qué hacer y mi pregunta sería si tu hijo o tu hija en lugar de tener autismo o tu paciente o tu estudiante en lugar de tener autismo fuera sordo mudo ¿cómo harías para comunicarte con él o con ella? ah, pues aprendería señales, este lenguaje de señas, ah, ok, ¿qué más harías? bueno, pues este, le haría unos dibujitos para, pues para enseñarle, ah, ¿y qué más harías? pues le haría dibujitos y le escribiría abajo lo que le estoy diciendo o le traería el objeto para, para enseñárselo y enseñarle para qué sirve, te los pones aquí y, ay, ahora puedes ver de otro color, ah, aquí mi pregunta yo se las volteo, si en lugar de autismo fuera sordo mudo, ¿cómo aprendes a comunicarte con él o con ella? ¿te seguirías quejando de que, de que no le entiendes? piensas, eres de las personas que piensa que cuando un niño con autismo habla, pues eso quiere decir que ya se comunica súper bien, lamento de solucionarlas, no, claro, queremos escucharlos hablar, eso lo comprendo, queremos conocer su voz, eso lo comprendo, queremos escuchar que nos digan mamá, papá, hola, adiós, eso lo comprendo, lo comprendo muy bien, ahora, les hablo de mi caso, él tiene el lenguaje desarrollado que tiene, ¿no? Bastante, bastante funcional, pero no para tener una conversación definitivamente, o una conversación muy limitada, solamente basada en preguntas y respuestas, y ya, pero él no inicia una conversación, no te la puede seguir, solamente te sirve algunas preguntas, entonces, pues todavía hay un montón de cosas que él no me puede comunicar, un montón, pero me toca leerlo, he aprendido a leer a mi hijo, y a partir de leerlo y de aprender a estar consciente y estar presente y ver qué hay en el entorno, entonces yo puedo decir, ok, estoy viendo estos elementos, en el entorno, estoy viendo su reacción, probablemente esto se vincula con esto, ok, no hables mal de otras personas cuando él está presente, por favor, eso también eleva los niveles de ansiedad, piensen ustedes en las personas que se la pasan hablando mal de otras, pues yo digo, uy, si esto se la pasa hablando mal de otros cuando yo estoy aquí, ya me imagino cuando yo no estoy aquí, todo lo que estarán hablando de mí, y por cierto, no lo juzgues o hables mal de él, delante de él, si tú quieres contarle a alguien algo que te está costando trabajo con él, por ejemplo, que se ponga los zapatos, tú le puedes decir, Juanito, le voy a contar a Mariana lo que estamos haciendo para que aprendas a amarrarte los zapatos, ok, y entonces yo le voy contando a Mariana, mira Mariana, pero haciendo contacto con mi hijo, sí, es que estamos, mira, estamos haciendo, estamos teniendo un poco de dificultad en amarrarnos los zapatos, ¿verdad Juanito? Sí, un poquito, un poquito, pero, ¿sabes qué Mariana? Estamos aprendiendo, ¿verdad que sí estamos aprendiendo Juanito? Sí, entonces lo primero que hacemos es esto, a ti te, tú, tú te acuerdas cómo se hace Juanito, entonces es en este ir y venir, lo mismo que, o sea, si lo vas a acusar de algo, pues piénsatelo dos veces, ¿a ti te gustaría que te acusaran de algo delante de ti? Que fueran con tu mamá, alguien y que le dijera, señora, déjeme que le diga lo que su hija ha estado diciendo de usted, me ha dicho que usted es una X, Y, Z, A, T, T, O, ¿a ustedes les gustaría que hicieran eso con ustedes? Entonces no lo hagan con sus hijos, con ninguno. Deja de alimentarte de las quejas de otras personas en redes sociales, por favor, se lo suplico. ay, es que yo no tengo a nadie que me ayude en la vida y por allá viene la otra, yo tampoco y además mi suegra es una X, Y, Z, que nos abandonó y ya nos quiere ayudar. Ay, a mí también. Y ahí están, la lista de quejas, esos son los videos que se me hacen más virales, la quejadera. Dejen de quejarse y dejen de alimentarse de las quejas de otras personas. ¿Qué beneficio les trae? ¿En qué les ayuda? ¿Les ayuda a ser mejores mamás, mejores personas, mejores papás? ¿Les ayuda? Digo, si les ayuda, pues síganle, ¿no? Pero si no les ayuda, pues, como que para qué, ¿no? Cuando no puedas o no sepas cómo se hace algo, averigua, lee, lee, por Dios, lee. Ustedes saben cuánta gente me estuvo, escribe y escribe a mí y a mis, a las personas que me asisten, ¿a qué hora empieza? ¿Y cuánto me llega? ¿Y cuánto va a durar? Y yo decía, pero bueno, si la información está escrita en la publicación como ¿por qué no leen? Entonces, busquen en internet información antes de empezar a preguntar. Muchas veces internet nos resuelve las cosas muy fácilmente, ¿ok? Encuentren momentos para ustedes. Esa es otra cosa que les ayuda a reducir los niveles de ansiedad en ustedes y en sus hijos. Lola, no tengo tiempo. No hay nadie, nadie que me ayude. Bueno, pues entonces te metes al baño, cierras la puerta y sentada en el excusado, ahí encuentras un tiempo para ti. O cuando te metas a bañar y vele diciendo a tu hijo, me voy a tomar tiempo para mí, este es mi tiempo. Ay, Lola, de nada sirve. Él viene y me grita y me abre la puerta y entonces tú vas a salir cada vez y le vas a decir, disculpa, este es mi tiempo, es tiempo de mamá, tiempo de papá y cierras la puerta y poco a poco, pasito a paso, a lo mejor tomas tres meses, pero lo vas a lograr, va a llegar un momento en que él va a comprender qué es el tiempo de mamá, qué es el tiempo de papá, qué es el tiempo de la abuela, ¿ok? Otra cosa que ayuda a reducir los niveles de ansiedad, observa y no emitan juicios. Somos felices observando, mira lo que hizo. Ay, seguro, es que ya sé lo que estaba pensando, es que ya sé lo que estaba, uy, ya sé, ya sé, mira, ya, observen. Les voy a mostrar un video que está en inglés, Eric mayormente, Eric habla inglés y español, pero su idioma más cómodo es el inglés. Muchos de ustedes quizás no hablan inglés, no importa. Quiero que observen sus comportamientos de lo que está pasando en este video y voy a parar la pantalla para que me escriban en el chat y me digan qué observaron, qué emociones vieron, qué sentimientos vieron, ¿ok? Aquí les va. Hey, hey girl, stay down there. Hey, 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 what did I just say? Please? Hey, hey, I'm not going to hurt you. It's me, Eric, Eric Barise, the dinosaur master. I come in peace. Look, I did nothing that scared you. Look, I did was wrong. I know we're not scared at all. I'm sorry. Okay. Les voy a poner el video de nuevo porque en este video hay aproximadamente tres emociones que se vivieron diferentes, diferentes momentos, ¿no? Este video me encanta porque es muy gráfico. En un mismo video se presentan como tres situaciones diferentes y quizás hasta más y es solamente una escena, ¿ok? Estábamos visitando a unos amigos. Ahí les va. Pongan atención, aunque no entiendan lo que dice, él está siendo muy explícito con sus movimientos corporales y él bueno ni hablar. El perro nos ayudó grandísimo. ¡Gracias! 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 Ahí está. Ok. Escríbanme por el chat qué diferentes momentos se encontraron. Por aquí conversa con el perro sobre el miedo que sintió de la mascota. Miedo quiere hacer sentir confianza también. Frustración y culpa, ¿verdad? Al final cuando se disculpa con el perro se disculpa y le dice que lo que hizo estuvo mal. Se disculpó. Exacto. ¿No? ¿Qué más? Miedo, miedo, ansiedad y después culpa. ¿Ok? Ok. Y hay un momento en el que él trata de empatizar cuando le dice I come in peace, vengo en estado de paz. ¿No? Él hace como un estado de paz. Al principio parece que Eric dice que parece que Eric tiene miedo de moverse por estar el perro cerca y quiere moverse despacio para no acariciarlo o ahuyentarlo y cuando corre el perro le dice que no debe tener miedo y se disculpa. Claro, pero Eric camina despacio porque él tiene miedo de los perros. Ok. Frustración, calma, miedo, se presenta, le cuenta las intenciones que llega en paz y le pide disculpas. Exacto. Sintió miedo y después quiso platicar con el perro. Claro, trata de darle confianza, confianza, desilusión porque no salió como quería. Quiere una conexión para poder estar en tranquilidad después de todo lo que sintieron ambos, desesperado, me encanta, el primer momento quiere controlar la conducta del perro pero al no lograrlo se siente asustado, sí, claro, quizá confundido y posteriormente culpable, entonces él logra autorregular sus emociones y reconoce que necesita mantenerse en calma para después disculparse, qué bonito, ¿no? Entonces Eric por ejemplo no sabe leer lo que yo les decía que nuestros chicos tienen dificultades con leer esto de las nubes grises, o sea, si Eric conociera, si Eric pudiera leer más el lenguaje de los perros, ¿qué estaba haciendo al principio el perrito? O sea, se acercó moviendo la cola y todos los que tenemos relación con mascotas, aunque yo no tengo mascotas, tengo mucha relación con las mascotas de mi familia, este, sabemos que cuando un perro te está moviendo la cola significa que quiere jugar, que quiere ser tu amigo, ¿no? Y que al correr él es corriendo para jugar, como ven atrás de mí, ven persígueme, ¿no? Y la parte que ya no salió en este video es que el perro corrió, se fue a esconder por atrás de la mesa y después regresó, lástima que ya no lo agarré, con la pelota en la boca, con un juguete en el hocico. Entonces, el perro en ningún momento quiso atacarlo, pero él sintió en algún punto que quizá lo atacaba, ¿no? Miedo, desesperación, frustración, exacto. Entonces, vieron, muchas de ustedes que a lo mejor muchas entendieron lo que Eric decía, muchos no entendieron, pero este video, si yo se los pongo sin sonido, ustedes hubieran podido leer todas las emociones, porque las personas que quizá no entendieron las palabras, solamente les bastó el video observar para saber qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, con nuestros chicos, de eso se trata. ¿Cómo evitar los colapsos por ansiedad? Obsérvenlos, por favor, observen la mirada para dónde voltean. Es que en la medida que los observamos sin juicio, sin juicio quiere decir que, o sea, ya yo lo veo que agarró esta servilleta, ay, ya sé, ya sé que se la va a empezar a meter a la boca, ya inmediatamente, o sea, dices, espérate, a ver, observa, sí, se la va a meter a la boca, y qué pasa si tú no haces nada y a lo mejor le dices, te cambio la servilleta por esta masticadera y ver qué pasa, pero observemos, por favor, observemos, vamos a aprender mucho desde la observación, ¿ok? 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 Ahora, esta frase a mí me encanta. Fíjense, cuando queremos comprar una casa o queremos sacar una tarjeta de crédito, queremos comprar una bicicleta, un auto, cuando queremos que nos presten dinero, necesitamos ser sujetos de crédito. ¿Qué significa ser sujetos de crédito? Necesitamos tener credibilidad. Porque tú llegas al banco por primera vez ni tienes cuenta de banco ahí y le dices, oiga, présteme, quiero que me preste cinco mil dólares. Ah, no me diga. A ver, y enséñeme sus estados de cuenta, ¿qué? No, no tengo cuenta de banco. ¿Y tiene cuenta de ahorro? No, tampoco. ¿Y tiene comprobante de ingresos? No, pues es que sabe que yo depende, como me pagan en efectivo, pues no tengo como comprobarle mis ingresos. Discúlpeme, no le puedo prestar el dinero, usted no es sujeto de crédito, usted no es sujeto de credibilidad. ¿Por qué? Porque no tienes nada que te respalde. Bueno, con nuestros, con nuestros chicos y con la gente en general, nosotros requerimos ser sujetos de crédito. primero, hacemos todo para ser sujetos de crédito, llenamos nuestra, nuestra cuenta de ahorros, ¿con qué? Con suficientes cosas que generen credibilidad, ¿para qué? Nos convirtamos en adultos con credibilidad con nuestros chicos. ¿Ok? Entonces, nuestros chicos y chicas con autismo y con otras condiciones, pero sobre todo en el autismo, si tú no has generado crédito con ellos, credibilidad, ellos harán todo lo posible por alejarse de ti, por no seguir tus instrucciones, por no tomarte en consideración, por no escucharte, por no ponerte atención, primero te tienes que hacer sujeto de crédito. Así de fácil. Y si aquí hay terapeutas y si aquí hay docentes, si ustedes no son sujetos de crédito, va a ser muy difícil que se gane su credibilidad. Y a veces la credibilidad de una persona con autismo se pierde así. se pierde con tres gritos, se pierde con una acción agresiva, se pierde con una acción violenta y tenemos que empezar otra vez a generarnos esa credibilidad. ¿Ok? ¿Qué más se puede hacer para reducir las crisis por ansiedad? Cuídate. Aprende a cuidarte y a quererte. Lola, no sé cómo, la mayor parte de las personas no sabemos cómo cuidarnos y por eso andamos buscando quien nos cuide porque quizá alguien lo puede hacer mejor de lo que lo hacemos nosotros y después como no sabemos cuidarnos y andamos buscando por allá afuera quien nos cuide nos encontramos cada personaje que definitivamente no es sujeto de crédito y no solamente no es sujeto de crédito sino que de cuidador o cuidadora no tiene nada. ¿Por qué? Porque ni siquiera se sabe cuidar él o ella y viene aquí a intentar cuidar a una que ni se sabe cuidar pues imagínense como dirían por ahí los venezolanos imagínense el zaperoco que se forma imagínense dicen los dominicanos y los cubanos ese arroz con mango que se forma eso es un arroz con mango porque tenemos a uno que no se sabe cuidar y que quiere encontrar a alguien que lo cuide con otra que no sabe cuidar y que quiere encontrar a otro que lo cuide no por favor aquello es una bomba y después tenemos un hijo con autismo al que tenemos que cuidar wow esto es demasiado cuídate cuídate y aquí podría yo hacer todo un taller de qué significa cuidarse qué significa el autocuidado ok otra cosa más que podemos hacer para reducir los altos niveles de ansiedad cuéntale tus penas a quien te las haga buenas esta frase se la robé a uno de mis profesores en una certificación que hice hace muchos años y él nos decía esto cuéntale tus penas a quien te las haga buenas y le preguntábamos profesor qué significa a quien te las haga buenas a quien no te diga lo que quieres escuchar no es que tú no sabes lo difícil que es tener un hijo con autismo es que no tú no sabes es que esto es una y entonces alguien viene sí de veras que pobre de ti de verdad que es que eres súper valiente no hombre tienes una fuerza es que Dios solamente le da este hijos con autismo a las personas que son muy especiales a los que tú estás oyendo lo que quieres escuchar ahora eso te está dando algún tipo de fortaleza quién te hace quién te hace las cosas buenas quiénes son las personas que te hacen las cosas buenas las personas que te escuchan sin juicio no te juzgan te permiten hablar del tema las personas que a lo mejor te ofrecen alguna herramienta te dicen oye mira te comparto este libro quizás sea de tu ayuda te comparto este audiolibro esta conferencia mira te comparto esta persona sigue la no sé en las redes te comparto este artículo este o o dime qué puedo hacer por ti o si si yo te puedo ayudar en algo por favor me lo dices o mira yo te voy a enseñar cómo yo lo hago y quizás a ti te funciona esas son las personas que te las hacen buenas una persona que te las hace buenas es alguien es alguien que te dice yo comprendo porque yo también lo vivo porque yo sé lo que es eso yo sé qué difícil y qué solo es este camino y es un camino solo muy solos ¿no? ¿por qué? pues porque solamente las personas que lo llevamos puesto en las células sabemos cómo se vive pero eso no nos hace víctimas entonces una persona que te lo hace buena no es aquella que te ve como una víctima que te ve como un pobrecito o como una pobrecita ay pobre vete ay Dios y tu hijo tan malito uy olvídalo yo no podría con eso uy gracias mejor no me ayudes es muy difícil a veces encontrar estos espacios para algunas personas para otros no por ahí en redes sociales también mucha gente me dice es que yo no tengo a nadie yo digo ¿cómo le hacen para no tener a nadie? ¿cómo le harán? o sea de verdad no me lo explico hay más de 8 billones de habitantes en el planeta ¿cómo le hará a alguien para no tener a nadie que lo pueda apoyar? ¿cómo le hará? ¿cómo le hará? pues generalmente puede que no tengamos a nadie que nos apoye cuando nosotros estamos pensando y decidiendo y diciendo constantemente que no tenemos a nadie que nos apoye y al cliente lo que pida y luego ahora con la comunicación virtual ¿cómo no vas a tener a nadie? ¿no? vamos a encontrarle dice madre ya me duele el cuerpo de todos los verdadazos que me estás dando muchas gracias discúlpenme si les está doliendo el cuerpo se me olvidó decirles algo al principio de la charla y lo digo siempre en mis talleres en mis conferencias en mis clases las personas que están aquí que entraron aquí las 56 personas que están dentro de esta sala no van a ser las mismas que van a terminar esta reunión y les cuento una les cuento un chisme se registraron más de 600 personas a esta clase ¿ok? la mayor parte van a ser en la noche pero ahorita en la mañana habían por lo menos 200 personas ¿cuántas llegaron? 56 estas 56 que entraron no van a ser las mismas personas cuando se vayan de aquí eso se los prometo y cuando vayan y me escuchen en mis redes sociales van a tomar desde otro punto de vista la información que les voy a compartir y la que les van a compartir otras personas y les aseguro y si esto que voy a decir no es verdad acepto reclamaciones posteriores les aseguro que van a empezar a hacer cosas diferentes una vez que terminen esta clase se los aseguro estoy súper convencida que por lo menos una cosa van a ser diferente y con una es suficiente para empezar una ok por aquí me escriben otra noticia valiosa información todo lo que estás comunicando me alegro Adriana me alegro ya casi terminamos ahorita que terminemos voy a a terminar la presentación y ahí quizás si regrese a la pantalla y tome un par de de preguntitas o de comentarios ok bueno esto es una probadita de cómo reducir los niveles de ansiedad yo ahora lo que les quiero comentar es este espacio que yo tengo virtualmente es un grupo de fortalecimiento de adultos cuidadores de personas con autismo y con cualquier otra condición nosotros tenemos una comunidad de apoyo ¿por qué? pues porque yo sé que se necesita en donde puedes hablar en donde puedes venir a expresar y pregúntenles porque aquí en esta conferencia hay varias que que van en el grupo ¿no? de repente vienen a contar las cosas más más oscuras que no se atreverían a contar a otras personas ¿por qué? porque contarlas les hace sentir que son malas madres que lo están haciendo malo malos padres o malos docentes porque también hay docentes en este grupo pero en este grupo todos tenemos cosas oscuras que contar que no son oscuras pero que nosotros pensamos que son oscuras y tenemos un lugar seguro en donde podemos hablar de autismo todo lo que se nos dé la gana y nadie va a decir ay ya cállate otra vez ya estás hablando de eso que no sabes hablar de otra cosa y no solamente eso vamos a poder preguntar todo lo que se nos dé la gana todo lo que le preguntan a Lola en las redes sociales lo van a poder preguntar pero no siempre se los voy a contestar algunas veces se los van a contestar otras mamás otros papás otras maestras otros especialistas que invito al grupo eso es lo bonito y algunas veces ustedes van a ser las que les van a contestar a los demás entonces en ese grupo vas a ser escuchado no vas a ser juzgado vas a conocer a otros cuidadores y cuidadoras vas a aprender vas a aprender aún más sobre autismo sobre salud sobre autoconocimiento trabajamos mucho el autoconocimiento en este grupo ¿por qué? porque yo requiero como aquí que se hagan conscientes acuérdense el primer pilar para la autorregulación es el cognitivo el pensamiento que se hagan conscientes de lo que están haciendo que si ustedes no están conscientes no van a poder irse al segundo pilar que es el emocional y mucho menos al tercer pilar que es el conductual ¿ok? escucharás a invitados especialistas que responderán a tus preguntas responderemos a todas tus preguntas y serás parte de una comunidad de Whatsapp este grupo te reúne dos martes al mes ¿ok? en los mismos horarios que esta charla el de en la mañana es de nueve y media a once y media y el de la noche es de siete ah bueno estoy hablando ahora de la Ciudad de México ¿eh? ahí hagan sus cálculos ustedes es de siete de la noche a nueve de la noche nos reunimos dos veces al mes tenemos un grupo de Whatsapp y ahí constantemente pues están compartimos este materiales muy valiosos mamás hacen preguntas estoy pasando por esto otras contestan compartimos alegrías de repente suben una foto de que fue el cumpleaños de uno y bueno en fin nos comen nos convertimos en una comunidad ¿no? ¿tiene costo Lola? sí, sí, tiene costo porque pues imagínense es como es como si yo les digo a las personas que trabajan oye si tú llegas a tu trabajo y tu jefe te dice ay fíjate que ya no te puedo pagar porque pues es que ya no tengo dinero pero ay me gusta tanto tu trabajo tú podrías venir y trabajar sin cobrar y pues mi pregunta para ustedes es si ustedes irían a seguir trabajando y pues yo amo lo que hago me apasiona ya se están dando cuenta me apasiona lo que hago considero que lo hago bien entonces pues pues sí sí hay un costo y de eso vamos a hablar ahorita ok grupo de fortalecimiento de adultos y el lema de este grupo es si me cuido te cuido mejor o sea si yo puedo cuidarme a mí ay gracias Dios pues ya soy sujeta de crédito puedo cuidar a mi hijo ya tengo credibilidad ya no tengo que andar buscando por allá quien sabe quién que me cuide que además me cuida con sus herramientas que están igual que las mías o peores no entonces me convierto en una mejor cuidadora y este grupo tiene membresías ahorita que terminen la presentación les voy a presentar el plan de las membresías ok ahora en un momento les presento las membresías y cuando les mandemos la liga de este video les voy a mandar la liga de registro para quienes estén interesados y puedan hacerlo y si alguien de ustedes dice Lola ya sé tengo una idea yo conozco una empresa que puede dar 10 becas sale conéctame con la empresa yo voy hablo con él y que nos dé 10 becas para 10 mamás yo feliz de la vida feliz de la vida por mí o sea yo becaría a todas las mamás del mundo mundial pero el tema es que yo todavía no tengo quien me beque a mí ok pero si ustedes conocen empresas organizaciones que ustedes pueden decir oye Lola ven ven mira mira yo te los presento y preséntales el programa y que nos bequen sale yo voy becas 100% a quien se registre en las próximas 24 horas ¿cuál es la beca? voy a dar un taller que se llama estrategias para crecer la paciencia de los cuidadores es maravilloso ahí sí cuando me dicen es que ¿cómo le hago para no perder la paciencia? ah pues vente al taller te voy a dar algunas estrategias va a ser el sábado 23 de noviembre la duración es de 3 horas el costo de ese taller es de 44 dólares y que son 836 pesos mexicanos pero a las personas que se registren en las siguientes 24 horas o sea de aquí a hoy es martes digamos que les voy a dar hasta el jueves en la mañana no hasta el jueves por la noche porque mañana les van a enviar esto por correo electrónico pues van a tener una beca al 100% para este para este taller además de que también depende que membresía elija van a tener un descuento en sesiones individuales con su servidora que miren que yo ya nada más le doy sesiones individuales a los VIP a la gente muy importante o sea las personas que se suman a estos grupos porque no me da la vida de hacer sesiones para muchas más personas les voy a enseñar esto después les voy a enseñar las membresías y cómo funciona pero les quiero dejar todas mis redes sociales en mi canal de YouTube tengo más de 300 entrevistas con especialistas de autismo está acomodado por carpetas muy organizadito de manera que si ustedes dicen mi hijo no habla se van a la carpeta que dice comunicación mi hijo tiene trastornos sensoriales se van a la carpeta de trastornos sensoriales mi hijo es adolescente se van a la carpeta de adolescentes y sexualidad mi hijo no habla mi hijo no la escuela incluyente que no incluye a nadie se van a la carpeta de inclusión social está todo muy organizado es toda una videoteca digo yo no hay pretexto para decir es que no sé nada de autismo y las personas que son parte del grupo yo con frecuencia les voy compartiendo y hace este mes comencé a generar empecé a grabar nuevas entrevistas así que prepárense siempre se las estoy compartiendo a ustedes acabo de grabar una entrevista sobre trastornos sensoriales con Pedro Sánchez y voy a seguir grabando entrevistas así que ahorita les ahorita les enseño cómo funciona lo de las membresías a algo importante en el grupo tenemos mamás con niños de 3 años hasta adultos de casi 50 años o sea tenemos todo un abanico y es maravilloso porque las que tienen tenemos hijos más grandes podemos aportar mucho a las más chicas pero curiosamente las más chicas nos aportan mucho a las grandes ¿por qué? porque decimos esto que está haciendo esta niña si yo lo hubiera hecho wow hubiera sido diferente entonces ahí todos aprendemos de todo es una comunidad de aprendizaje maravillosa maravillosa y ahí todos enseñamos y todos aprendemos así que les voy a compartir rápidamente la información de las membresías y después aunque ya estamos en tiempo voy a tomar un par esta es mi página web entonces cuando ustedes entran se van a como te ayudo se van a grupo de fortalecimiento ahí estoy yo con la cara así ok y las membresías algunas de las personas que están en el grupo Tere Nora Artemisa creo que tenemos a estas tres Ivette Ivette creo que anda por aquí se me hace que la vi como que vi su nombre así de de rapidito pero bueno ustedes pueden revisar tenemos tres tipos de membresía el de seis sesiones el de doce sesiones el de veinticuatro sesiones entonces ustedes dicen aquí están los descuentos que tienen en sesiones individuales conmigo depende de cada una bueno voy a pagar aquí Lola ¿qué tipos de pago aceptas? tarjetas de crédito o débito por ahora es lo que es es lo que es ok fechas de los encuentros virtuales aquí están ya escritas las fechas si tú firmaste para el de seis sesiones aquí te van a aparecer las fechas de tus seis sesiones dos horarios a elegir está el matutino y el vespertino siempre hora de la ciudad de México ok entonces dice revisa tu zona horaria se van aquí hacen clic y dices oye es que pero es que yo vivo en ay Dios your time a ver espérenme déjenme ver si esto funciona funcionando pero yo se los voy a revisar porque en esto normalmente ustedes van a escribir aquí por ejemplo Guatemala y les va a decir qué hora es en Ciudad de México y qué hora es en Guatemala pero este pero no sé por qué no está funcionando pero les prometo que si se registran va a funcionar ok ok aquí ustedes escriben Ivonne Hernández y aquí ponemos contacto arroba lola hernández punto org eligen su país este no sé vamos a poner México bueno ahí este no veinticinco ahí no 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 es mi teléfono ¿verdad? entonces elige la opción no pues en el matutino entonces nos vamos ahí y nos lleva a una siguiente pantalla el costo de este de las seis sesiones es equivalente a setenta y seis dólares ustedes tendrán que hacer el cambio de acuerdo a su moneda escriben aquí toda su información dan continuar o sea contacto y se los estoy haciendo discúlpenme porque luego me andan preguntando entonces bueno para que no me estén preguntando este hernández pues se los hago aquí en vivo y a todo color este ay dios ya no me acuerdo cuál era mi teléfono bueno vamos a poner pues como lo inventé y ahí están los detalles del pago ahí ponen el número de tarjeta no sé qué nombre completo pagar ahora se acabó les llega su comprobante por correo electrónico les llega su bienvenidos al grupo bla 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 y todos felices y contentos ok Lola está muy caro es que quién sabe qué y yo digo chispas de verdad que son unas cuotas súper 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 accesibles este porque pues porque como les dije no o sea yo lamento que no puedo becar todos yo quisiera becar al mundo entero no me es posible pero si ustedes encuentran empresarios compañías que quieran becar a mamás pues pues por favor me lo dicen de otra manera quienes no tengan la posibilidad de participar en el grupo en las redes sociales yo comparto muchísima información y ahora que tengo sus correos electrónicos vamos a estar enviando este periódicamente artículos escritos de escritos de Lola yo también escribo en mi blog pueden leer mi blog en la página estaremos enviando entrevistas las entrevistas que se vayan grabando se las estaremos enviando y este y pues yo siempre abierta a explorar posibilidades por aquí tengo mensajes muchas gracias Lola me debo retirar muy bien súper interesante la plática muchas gracias con mucho cariño ok dónde está eso me metí a tu página pero qué opción es la del principio le ponen en donde dice a ver se los se los se los coloco de nuevo a ver vamos a regresar ustedes van a entrar a mi página cómo te ayudo grupo de fortalecimiento y ahí van se bajan eligen el plan hacen clic y llenan la información ok de cualquier manera les va a llegar este video junto con la liga para registro para quienes quieran unirse y quienes no no se quedan fuera yo voy a estar haciendo masterclases como estas con diferentes temas sin costo eventualmente no les prometo que sea con mucha frecuencia pero haré todo lo posible por hacer no sé cada dos meses y lo estaré publicando por correo electrónico sobre todo si ustedes están al pendiente ahí se van a enterar aquí está moss por favor es charlie 10 20 22 23 Gracias por ver el video